semana y es que ponga mucha atención lo que ha pasado en el departamento de Retaluleu porque allí fue capturado un hombre por las fuerzas de seguridad y es acusado de intentar violar a una menor pero él ha dado unas declaraciones bastante irónicas así que preste atención a lo que él nos dijo. Un grupo de vecinos enardecidos del cantón Ayutía de Retaluleu vapulearon a un sujeto a quien se indican de haber intentado violar a una menor de edad. Familiares de la niña de 12 años comentaron que ésta salió a realizar compras a la tienda de la localidad cuando retornaba a casa fue interceptada por el sujeto quien con lujo de fuerza la introdujo entre unos cañaverales. El sujeto fue identificado como José Alejandro Mejía Batres de 25 años. Pues viera de que yo había mandado a mi niña a hacer un mandado y ella siempre ha ido ahí como ahí vive mi cuñado a la orilla del cañal entonces este hijo de la chingada andaba por ahí bien drogado y bien borracho y ella como tenía que dar la vueltecita para irse por donde había regresado entonces ahí se pasa un pedazo de cañal y ahí hay una entradita y el hombre dice que de ahí cuando ella sintió la jaló por atrás y le tapó la boca y luego que la estaba ahorcando el infeliz ese pues yo lo si ese de ahí del cantón ahí se mantiene robando robando y drogándose en la esquina del camino eso es lo único que sabe hacer. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para rescatar al malhechor de las manos del grupo de vecinos quienes después de haberle propinado una severa paliza amenazaban con prenderle fuego y ahí lo agarraron entre el montón porque apoyaron todos los vecinos jóvenes que corrieron para para alcanzarlo porque él se huyó entre la caña de la nana toda la vida no anda sacando de la cárcel porque toda la vida dice que él es enfermo pues si es enfermo que lo metan a un manicomio si es loco. Según las investigaciones de las autoridades el sujeto es familiar lejano de la víctima. Lo que pasa es que ellos dijeron que yo había violado pero nunca la violé nomás la besé nomás. ¿Quién es la nieta? Es la nieta de mi tío que se llama tío Manolo. ¿Es tu familiar? ¿Cuántos años tiene? Como 12 o 13. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Increíble el descaro 12 años tienen la niña y pues él dice que no la violó solamente la besó obviamente eso ya es un acto irrepudiable por parte de este hombre se le puede llamar así pues él fue salvado por parte de las autoridades porque había querido ser linchado por parte de la población que se dio cuenta de lo que había sucedido así que ahí está lo que ha pasado en Retaluleu en este departamento en este caso bastante insólito. ¿Qué es lo que usted opina? Pues también le recordamos que las redes sociales están para que usted se comunique con nosotros y también opine al respecto en Facebook TN Espacio 23 y en Twitter arroba TN 23 Noticias. Esperamos que bueno esa situación llegue a esclarecerse y también que el peso de la ley caiga sobre él. Y cambiamos de información porque si usted